Es ponerse en Contacto Norte Contacto Norte Álvaro Carina, arriba A ver, váyale Se llama el chinito Pequín Próximo de la vaciaria, arriba Así es, así Marejito Y los toroleses ¿Dónde andas? Baila bien raro, pero con sabor Así es Amala yo, ando bailando Y las ganaregas ¿Dónde andas? Puro rico, puro sabor Juro con tanto dolor de raza Ahí vas, ahí vas Ay, ya me quiero ir ¿A dónde? A bailar No me hace poder, hay mucha gente En un pedacito ¿Por qué no se proteja, señor? Mógete Que me gusta de la música y el sabor del contacto ¿Dónde, amigo? Salud, votos a todos ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, ay, ay! ¡Échale! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Suscríbete al canal!